Nutricionista es además deportista, así que le vamos a preguntar. Hola Virginia, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, un gustazo tenerte aquí en la pantalla de la Gaceta Play. Bueno, a ver, la pregunta es obvia, ¿no? Recién la hacía. ¿Cómo podemos hacer para bajar de peso sin dejar de comer? Viste que hay gente que automáticamente dice, yo me coso la boca y no como más. Exacto. Bueno, por lo contrario, cuando apuntamos a hacer un descenso de peso, es importantísimo que realmente nos centremos en mejorar hábitos a largo plazo, más que en hacer algo muy extraordinario que cueste mucho, y por lo contrario acá desmetificar que tenemos que dejar de comer o suspender ciertos alimentos de por vida, porque eso no es obtenido en el tiempo, sino por lo contrario tratar de realmente llegar a una alimentación consciente, completísima en cuanto a algunos nutrientes, que nos van a tratar la saciedad suficiente para justamente evitar el apetito durante el día. ¿Cuál es la pata de la mesa de alguien que comienza a mejorar su nutrición, Vir, de esto, decir, mirá, no puedo dejar esto, qué sé yo, a mí me gustaba el desayuno a las 8 de la mañana, pero ya a las 10 tengo un hambre voraz, ¿qué hago para saciar esa hambre, por ejemplo? Exacto. Bueno, ahí es importantísimo el perder el miedo al tema del consumo de las proteínas desde la primera hora del día, y entender que metabólicamente cuando nosotros consumimos más proteínas, más grasas saludables, huevos, palta, alimentos completos, evitamos estos picos de azúcar en sangre, por lo tanto estamos realmente mucho más vaciados durante el día. Entonces, esa es la pata, me parece que es el tema de una alimentación completa, mucha proteína, la hidratación es fundamental, es muy común confundir la percepción del ser con la de apetito, y bueno, siempre que queramos comer algo que está, digamos, que tiene una rica densidad calórica o que es un poco más inflamatorio, más refinado, anticiparnos a comer algo con proteína antes. Bien, perfecto. Vos sabés, podemos romper un mito, viste que hay gente que dice, no, yo me tomo 3 litros de mate a la mañana, y ya con eso ya cumplí con mi hidratación diaria, y además, bueno, también no como. ¿Es así? ¿El mate sirve para hidratar? El mate tiene una función importante que es la diurética, entonces realmente así como lo consumimos, también lo eliminamos. Es muy importante que acompañemos el mate o las infusiones del día con el agua. O sea, el agua no se negocia. No se negocia. Bien. Exacto, más en esta temperatura que aumenta mucho nuestra tasa de sudoración, por sobre todo si hacemos deporte, necesitamos acompañarlo con líquido. Claro. Ahora, Vir, otra. Por supuesto que no nos vamos a meter con los bares, ¿no? Pero viste que uno dice, me tomo el desayuno light, que es la tostadita, la mermelada, el queso, viene el vasito con cereales, yogur, y ya sabemos que cumplimos con nuestra nutrición del día. ¿Es tan así el desayuno light o es medio mentirosito? Es mentiroso, súper mentiroso. Por suerte, hoy la opción gastronómica nos ofrece muchísimas más opciones de desayuno y de merienda súper proteica. Entonces, un abocado, por ejemplo, es mejor opción que acompañamos esa tostada, ese hidrato, con el huevo, el queso, el jamón, y nos va a aportar mucho la tostada de la comida. La paltita, paltita también. Paltita, exacto, exacto, totalmente, tal cual. Bien, ahora, abusando de tu nobleza, ¿no? Te digo, bueno, a ver, para empezar una dieta nutritiva, doblemos los pesos y demás, ¿qué es lo que les comentás comer? ¿Qué sé yo? Comete un bifecito de pollo con una ensaladita de tres colores, a la noche trata de evitar las harinas, como para ir quizás animando a uno a querer empezar a comer mejor, ¿no? Bien, hay como consejo principal el día de que nos tenemos que aliar con la proteína, como les decía recién, con la fibra, o sea, en una composición de platos no puede faltar una buena porción de proteína que puede ser a través de las carnes, cualquiera, a través del huevo, del queso, de las legumbres, el volumen de la fibra a través del vegetal o de las frutas, y de la grasa saludable que puede ser a través del aceite de oliva, los frutos secos, la palta, el aceite de coco, las semillas, ¿bien? Pero bueno, es mucho más sencillo de lo que uno cree. Lo importante siempre es ser consciente de que la alimentación, digamos, nos aporta muchísima, muchísima energía durante el día o no. Entonces, el evitar alimentos refinados y procesados es una estrategia súper importante, como así, una alimentación completa. Claro. Y ahora, por ejemplo, el tema de la cena, ¿no? Hay que evitar que sea lo más pesada posible para poder arrancar mejor el otro día. Sí, exacto. Y por sobre todo evitar la cena tarde. Es muy importante el horario de la última comida. Si la hacemos temprano, vamos a aumentar el tiempo de digestión entre nuestra última comida y nuestra hora de descanso. Por ende, nos vamos a levantar con mucha más energía y sin este proceso digestivo, evitando la acidez, el fruto, etc., que hoy es tan común. Sí. Ahora, por ejemplo, Vir, si yo seno a las 9 de la noche, no me voy a las cámaras 9 y media, ¿no? Trato de hacer la digestión un poco más sentado, parado, que acostado. Exacto. Tal cual. Esperar, tener un tiempito de al menos una hora, una hora y cuarta, antes de entrar a la cama. Y por sobre todo el comer despacio. Estamos muy acostumbrados a comer en automático, a comer rapidísimo. Y eso realmente incluye muchísimo la absorción y la digestión de todos los nutrientes que tenemos y clientes. Ahora, una de las últimas preguntas que te hago y tiene que ver un poco con, viste, que se habla mucho del ayuno, que escucha gente que dice, yo hago ayuno intermitente, hago un ayuno de 12, 14, 16, 20 horas, y bueno, digo, que viví del aire. Bueno, ¿cómo se lleva adelante ese ayuno, si es recomendable, y qué precauciones habría que tomar? Exacto. El ayuno no es para todos, o sea que personas, personas embarazadas, personas con trastorno de la alimentación a niños, no puedan realizarlo, no es aconsejable. Y cuando se utilizan estas herramientas, siempre trato de recomendar que lo hagan a través del acompañamiento profesional, eso es fundamental. El ayuno es una muy buena estrategia porque nos ayuda justamente a mantener estos niveles de azúcar en sangre más estable, que es tan importante a nivel metabólico. Pero bueno, ahora en el medio de esto, el entender que nos queda un poco más acotado a las horas de ingesta, y que en esas horas tenemos que recuperar todos los nutrientes que nos hemos consumido durante el día. Entonces, sí es una posibilidad, sí es una estrategia muy buena, yo la utilizo un montón, pero es importante que sea acompañado de un profesional y poder llegar a todos los requerimientos de nuestra alimentación diaria. Bien, perfecto. Otra más, y ya después me meto un segundito en el deporte, así te despedimos, y tiene que ver un poco con el tema de qué tenés que decir cuando uno te va a visitar, vos decís, che, bueno, esto hay que prohibirlo o reducirlo al mínimo. Y ahí se me vienen, bueno, las harinas, me imagino que también el alcohol, calculo que la cerveza, si metemos un varieté ahí, ¿qué es lo que no se negocia en una dieta nutritiva? O sea, que no puede entrar a la dieta. Ahí, entender que no hay malas comidas, hay malas porciones, sí. Entonces, si nosotros demonizamos un alimento y no lo consumimos más, y lo deseamos mucho, es contraproducente. Entonces, siempre que se consuma todo en moderación, es totalmente viable. El alcohol nunca lo voy a recomendar, pero en el caso de tener un evento social, si podemos hidratarnos, a verdurarte con agua, mucho mejor. O si tenemos un evento, y digamos, la comida es un poco más procesada y demás, nos anticipemos y tratemos de ir un poco más saciados con una buena fuente de proteínas. Claro, perfecto. Y ahora la última que te hago, y tiene que ver un poco, y está asociada al deporte, ¿no? Como, si bien sabemos, y es importantísimo poder hidratarnos bien para realizar una actividad física, sobre todo aquí en Tucumán, y con los colores que hay, te consulto por quizás la previa a un entrenamiento, o quizás, yo corro, por ejemplo, mi entrenamiento de fondo, ¿no? ¿Qué me conviene desayunar? ¿Cuántas horas antes? Para que no me caiga pesado. ¿Por dónde sería el camino como para que podamos ir livianos y no cargando, no sé, un yunque encima? Bien. Bueno, todo lo contrario a lo que acabo de decir, los desayunos previos a entrenamiento, y sobre todo, deportes de resistencia, el rango, el contact bike, la bicicleta, la natación, etcétera, tenemos que tratar de hacer una buena carga de hidratos. O sea, que un desayuno ideal es el light del bar, que me decía Leo, el pan con queso y miel, o el pan con queso y mermelada, y ahí hacemos solo carga de hidratos, porque la proteína, al tardar más en el ingerir, no es una muy buena opción. O sea, pancito blanco. Pancito blanco, pasta de maní y miel, ¿sería? O ya es mucho, ya me gusta. Exacto, tal cual. Bueno, la pasta de maní es grasa saludable, si tenemos más tiempo de digestión es viable, pero hacer el digestión al menos dos horitas antes del estímulo de entrenamiento. Ahora, ¿el huevo revuelto vale o no vale? Por supuesto, el revuelto en nada, en aceite vegetal, ¿sirve o es medio peligroso? Es fantástico para el día a día y para el pre-entrenamiento. No para el pre, porque para dar un poco más de mi querida. Y la fruta lo mismo. La fruta sí, la fruta tiene fructosa, se hace un hidrato, así que viene el pelo para el pre-entrenamiento. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, Viri, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más y que la gente, por supuesto, pueda entender que si quiere hacer algún tipo de dieta, tiene que recurrir a un profesional. Así que, bueno, te agradezco por tu tiempo. Que tengas un buen día. Chao, hasta luego. Bueno, gente, ya sabe, a ver, no hay que dejar de comer para llegar al verano, hay que comer bien y siempre con porciones recomendadas y en lo posible que es así en tu set. Vamos, si te parece.